¡Buenos días riders! hoy salida por casa ya que por tiempo no podía salir fuera y hoy voy a hacer lo que considero para mí de lo mejor de Elche y el día 12 de junio se organiza la primera marcha de demolition bikers aquí en elche que entra en las carreras del circuito de las montañas alicantiras si no conocéis elche os recomiendo que vengáis a hacer la marcha la verdad es que no conozco el recorrido pero seguro que es divertida por nada rider voy a seguir dándole caña a pura mtv bueno rider va a comenzar la primera subida del día y que me gusta mucho que es súper inclinada y muy técnica vamos vamos bueno rider ya estoy en el barranco de Elche que más me gusta barranco descomunal arranco su... arranco de roca, escalones, piedras, sendas... tiene todo vale, espirita de roca... vale... 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 aquí está acá vale... vale... Bón rider comenzamos la bajada de la lacra que tanto me gusta ved cómo está despues de la lluvia parece que está bien vamos en algunos casos la lluvia se es para peor porque se destrozan más pero en otros casos como este es para limpiar porque el agua se ha llevado bastante piedra está bastante bien vamos a por otra subida vamos subida por la boca, súper técnica y súper inclinada vamos 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 continua la bajada rider en donde es comunal vamos aquí siempre parte izquierda última la bajada rider última parte del alacrán vamos 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 bueno bueno riders esta bajada es totalmente nueva la acabo de ver ahora nada más terminar alacrán vamos y no lo había hecho nunca he tenido que hacer pateo de bici aquí para poder hacer la bajada bajada súper técnica vale vamos 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 comenzamos la subida de la senda laia riders esta senda me encanta tanto para arriba como para abajo bueno rider voy a comenzar la última parte de la senda laia una de las subidas más duras que he hecho por aquí por elche con parte de hasta el 28% de inclinación subida súper técnica y súper inclinada vamos vamos bueno riders esta es una de mis bajadas favoritas porque es una bajada brutalísima primera parte de roca ahora viene aquí un paso técnico un escalón de roca vamos ahora aquí zona de bosque la primera parte más suelte no sé cómo estará después de las lluvias aquí rocaarden vamos esta es la parte más suelta aquí surfeando entre las piedras vamos y ahora ya zona de disfrute máximo vamos aún hay agua por aquí esta es la aquí aquí vamos 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 Bueno riders, comenzamos la mejor bajada de serra larga y una de las mejores bajadas para mi del Che, la senda de la KTM, senda de flow y partes de técnica, senda brutalisima Ahí, escalón, vale, vamos Falta bien, vamos Escalón, doble escalón, vamos Falta En donde escandalos riders, vamos Salto, vamos Aquí zona de boscazo Vamos Y esta última parte ya es roca Esta bajada la descubrí hace poco y se ha convertido en una de mis favoritas, es la bajada Mini Destroyer 2, bajada super técnica e inclinada Una de las más técnicas que he hecho por el Che, bajador descomunal Vale Ya casi la tengo, vamos Esta parte aquí más suelta Vale Vale Aquí escalónaco, ¡vamos! Vamos Bueno riders, voy a comenzar el barranco que siempre hago de subida, voy por primera vez, lo voy a hacer de bajada Barrancazo descomunal Vale ir grabando el barranco por trozos ya que hay zonas que hay charcos no hay lagos 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 bueno riders esta bajada nueva ya que por aquí siempre la hago de subida y de bajada nunca lo he hecho brutal bajadón descomunal aquí hizo una técnica de roca penúltima bajada del día riders vamos vamos rutón descomunal vamos vale vamos a ver